Oye, oye, ¿a dónde van? Te extraño, como se extrañan Las noches sin estrellas Como se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo, amor, por Dios Que me hace daño Te extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque me siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles Extrañan el otoño En esas noches Que no consigo el sueño No te imaginas, amor, como te extraño Te extraño Cuando la aurora en cada paso que siento solitario Cada momento Por lo que quieras, no sé Pero te extraño Pero te extraño Te extraño Te extraño, amor Te extraño Te extraño, amor No te imaginas, amor No te imaginas, amor No te imaginas, amor Como te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Por tus virtudes Por todos tus errores Por todos tus errores Por todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño Pero te extraño Pero te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Que no sigas, cuando Te extraño Cada momento En cada paso Te extraño Te extraño